A ver, se solicita a la señorita Michelle Ylana Cordero Pérez, se lo perdió aquí su... Ahí está, ahorita te la paso, te la paso, amiga. ¡Esa es la zona de guerra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, diputados! ¡Bienvenido a México! ¡Bienvenido a México! ¡¿Go hmm? ¡Youtube la Nona priorita 안녕하세요 Cllık con señores Leo ¡Bienvenido a México! ¡Youtube la Nona priorita 10 años ¡Gracias! ¡Holo ¡ automatically! ¡Para zona de México! ¡Para la Paísa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!